¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Tenéis? Soy MrCreor10 y estamos por aquí de vuelta por el canal de nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy gente veréis un nuevo récord mundial y es que sí, me he vuelto a hacer otro récord mundial en otro mapa. Ha salido un truco de locos, la verdad, en este mapa, muy muy locura. Y nada, hemos superado el récord mundial por un segundo, me he hecho un tiempo de 50 segundos y 24 centésimas. Y nada gente, este vídeo yo creo que lo merece, dejar un like, suscribiros al canal. Me gustaría que después de este vídeo subiésemos unos 5.000 suscriptores. Yo creo que podemos, subimos más o menos cada día unos 3.000, por ahí 4.000. 5.000 está bien, dejar un like y suscribiros. Y nada gente, espero que os guste mucho. Os dejo por aquí con el récord mundial y después os dejo con una partida para que podáis verla durante el vídeo. Y dure un poquito más porque si no duraría muy poco. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Adiós! Salir segunda fila ya es tener gente delante molestando. Vale. Salgo en todo el medio además. Vale, a ver si puedo pasar. Vale, he pasado bien. A ver si no me empujan ahora cuando salga. Me han empujado. Vale. A lo mejor llego, ¿eh? Uf, es complicado llegar. ¡Corre! ¡Yuhuu! Vale, perfecto. Pues ya estaría. Buena. Entramos por aquí. Tú, 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 tú. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Antes me he hecho 50-36 Ahora 50-24 Yo creo que bajar de Hacia 49 es posible Vale, vale Full actuación Vale, salimos bien Vamos al verde Saltamos Vale, es buena, creo que llego al globo Si, si llego al globo Corre, corre, corre Ahí, perfecto F Ahora sí Vale, ahí Ahora saltamos por aquí Pasamos Llegamos aquí ¿Me da tiempo? Si, ¿no? Si, me da tiempo Esto por aquí Perfecto Vale Esto por aquí Saltamos Saltamos al rosa Y plancha Top 1 Vale No te puedo creer ¿Os acordáis el clip que os he enseñado antes? Que salía disparado con los globos Dándole muchos globos a la vez hacia arriba Vale, pues me menciona un chaval en Twitter Me menciona un chaval en Twitter Y me pone Me ha salido sin querer Mírate ¿Qué cojones, tío? O sea, es que Le ha dado Tres globos, tío O sea, le ha dado Un globo Que le ha tirado a la derecha Otro y otro ¿Saben? En plan, triple globo, tío Va a subir ahí arriba Hácelo a esa Es que es muy difícil Esa es full random, esa Podríamos intentar forzarlo, eso Sería guay Eso es poca probabilidad Eso es suerte Ojo, estamos en primera fila Intentamos récord A ver si puedo Vamos a probar Sí, lo que haces por el prime Esto por aquí Porque, pues, no me ha impulsado casi nada, tío Qué raro, ¿no? ¿Ha pasado algo raro ahí? Ya no es récord esto No sé qué ha pasado ahí Se me ha quedado como frenado en el aire el personaje Vale ¡Ojo! Me acaban de hablar los del torneo del otro día Para pagarme los 5.000 euros Madre mía Se come caliente este mes 8 Más 5k Me han hablado los de... Los de BoomTV Lo love you Gracias por el prime Bienvenido Muchas gracias Gracias por el prime Comemos y cenamos caliente este mes Hacienda come caliente también Hacienda también Qué locura, ¿eh? ¿Qué vas a hacer con el premio del dinero? Pues guardarlo Yo lo guardo todo Yo respecto a dinero La verdad es que... No sé Yo suelo ahorrarlo Solo me lo gasto en figuras de One Piece, la verdad Cuando salgo de casa Y como salgo de casa dos veces al mes O una vez, pues... Tampoco es que gaste mucho eso Mañana, ¿qué hora vas a Gamepolis? Mañana tengo el vuelo al mediodía Así que por la tarde ir a Gamepolis Estaré por la tarde en el evento ¿Ves solo? Sí, vivo solo ¿Por qué no para de saltar? Salto para no aburrirme en esta prueba Es que en esta prueba hay dos versiones El modo que es diversión en bloque Y luego el otro que es depresión en bloque La que ha tocado ahora es depresión en bloque Entonces para no deprimirme mientras juego Pues si toca la diversión en bloque Pues hay saltos y haces cosas Pero es que esta, tío, es muy aburrida Eres amigo Ese amigo que salió en TikTok Cuando estabas fuera Es de la isla de tentaciones No, sí Y justamente hoy a las 11 Hemos planeado hacer un stream conjunto en TikTok Diego, Diego y yo Así que si queréis pasaros luego por TikTok Será mi primer direct ahí en ese sitio Hostia, el arándano tú ¿Vives solo o tienes pareja? Disculpa, saluditos Vivo solo y no tengo pareja Desde hace más de medio año ya Terminamos sobre enero, por ahí febrero Aprox Así que estoy solo y chill Ahora ¿Vivías con ella? No, no, no Vivía solo Siempre vivió solo Siempre, siempre Lo que pasa es que como Como ella era de Galicia Yo de Cataluña Como íbamos dos semanas O tres semanas Siempre que nos veíamos A casa del otro Pues a veces parecía que vivíamos juntos ¿No? Porque estábamos tres semanas ahí viviendo juntos El ninja este es un poco pesado No entiendo nada Solo va por mí Cuánta gente, ¿no? Por ahí, por ahí Me gusta, me gusta lo que veo Perfecto Si me llevo Esto de aquí Bueno, es que hay más gente aquí Vale Vale Solo está este Si tiro a este, he ganado No Cáete, porfa ¿Qué haces? Deja de romper Como un loco Vale, vale Se ha encerrado He ganado la partida, creo Sí, he ganado Y es Bien jugado No hay azul O sea, se ha encargado alguien De quitar todo el azul Así que más fácil para mí ¿Quién falta? ¿Falta ese? Ah, y falta uno aquí Ok Voy a ir a matarlo Me da pereza Esperarlo Buenas noches, cactus Descansa Vale, jeez Buena partida Oh, hee, hee Oh, hee, hee Oh, hee, hee Chau.